¿Qué tal querida audiencia de K-Pop? Buenas noticias para esta agrupación que lamentablemente en octubre se reveló que el manager, el productor, el asistente y representante abusaban y agredían a estos muchachos de East Light pero hoy la noticia es buena, la noticia tiene otra cara y es que el productor que abusó de los miembros de East Light ha sido arrestado el director general y el representante de la agencia también han sido procesados es decir que podría también entrar a la cárcel estos muchachos espero que los miembros de East Light ya se encuentren más tranquilos que ya la pasen bien, pero bueno, vamos con la intro Querida audiencia de K-Pop, no te olvides de suscribir, activar la campana y todas las notificaciones para que no te pierdas ningún solo video Muy bien querida audiencia, como lo dije en el inicio del video el productor que abusó verbalmente y también físicamente a los miembros de East Light ha sido arrestado mientras que el director y el representante de la agencia están en proceso también judicial de acuerdo, bueno, el productor Moon John II, grabense ese nombre Moon John II, quien agredió físicamente y verbalmente a los miembros de East Light ha sido arrestado querida audiencia y aquí tenemos una imagen que me gustaría que observes que ya están los muchachitos bueno, ahí también está el líder de la agrupación East Light y sinceramente se les ve un poco más tranquilos, de acuerdo un poco asustados obviamente por lo que ha sucedido todo esto, pero está bien bueno, según el abogado de estos muchachos dijo la estación de policía de Bang Bae arrestó al sospechoso, de acuerdo Moon John Guild en la oficina del fiscal del distrito central de Seúl por los cargos de asalto la mañana del 20 de diciembre de 2018 ¿por qué que dice 2019? no entiendo pero bueno, han escrito mal acá también tenemos otra imagen de los muchachos yo creo que se ve un poquito preocupado pero a la vez un poco aliviado de que este tormento haya terminado bueno, bueno, acá también tenemos más información y nos comenta además del productor Moon Jung, el CEO y también el representante han sido procesados por incitar a ayudar al asalto y violar la ley de bienestar infantil de verdad, estos tipos son unos abusivos son unos maltratadores sinceramente se merecen la cárcel por estar ahí agrediendo a pobres muchachos que simplemente tenían un sueño sí, simplemente querían ser bueno, bueno, son talentosos pero también querían ser conocidos por su talento y ellos como que les han hecho la vida imposible qué bueno que ahora está en la cárcel este desgraciado hijo de tu madre de verdad, hijo de tu madre así son algunos coreanos de verdad, así son algunas agencias porque yo también sé que hay agencias muy buenas como agencias malas en este caso, este CEO este representante este hijo de su madre que de verdad que lo violen o bueno, que le hagan lo mismo claro pues que cuando vaya a la cárcel que le haga lo mismo de verdad que le haga lo mismo o sea, no que se lo merece se lo merece por abusar de unos niños bueno, ahora ya está un poquito más grande los muchachos pero bueno el caso de asalto de Islight salió a la luz por primera vez en octubre los medios revelaron que los miembros de The Islight fueron sometidos a continuos ataques y abuso verbal antes de su debut cuando aún eran menores de edad es decir que este desgraciado les pegaba y los insultaba de manera de manera totalmente agresiva este desgraciado de miércoles y encima no sé no sé con qué consentimiento de los padres no les habrán dicho o tal vez si les dijeron pero por la fama a veces algunos padres no piensan se ciegan por el dinero también los padres se ciegan y bueno es lo que ocurrió pero bueno lo bueno es que tomaron la valentía de declarar ¿no? poco después el líder de la banda Seok-Jong abrió una conferencia de prensa en la que explicó todo sobre el abuso y asalto de la banda de al detalle ¿de acuerdo? ahí es que está la conferencia de prensa y también la foto donde el líder se pone muy triste ¿de acuerdo? es obviamente que se iba a poner así bueno ganando el apoyo del público The East Light presentaron una demanda contra el productor el 22 de octubre muy bien bueno los seis miembros de The East Light han cancelado sus contratos con Media Online Entertainment pero bueno acá está la foto y bueno querida audiencia de K-Pop sinceramente una noticia que tal vez si tal vez les va les va a poner un poquito bien en su día porque se hizo justicia y aquí tenemos tenemos las declaraciones ¿de acuerdo? las declaraciones de los muchachos por favor quiero colocar si voy a colocar vamos a colocar esto para que yo no lo esté leyendo porque es demasiado así que vamos a escuchar nomás ¿ya? hola este es el abogado Kung Ji Seok la estación de policía de Bagbae que ha estado investigando el caso del sospechoso Moon Young Hilded de East Light arrestó al sospechoso en la oficina del fiscal del distrito central de Seúl por cargos de asalto la mañana del 20 de diciembre de 2019 antes del arresto la policía de Bagbae solicitó una orden de arresto para el sospechoso Moon Young y la tribunal del distrito central de Seúl a través de la oficina del fiscal del distrito central de Seúl y el juez a cargo emitió la orden de arresto el 14 de diciembre de 2018 la madrugada del 15 de diciembre de 2018 y el sospechoso Moon Young y la han sido confirmados como encarcelados en la estación de policía de C8 la estación de policía de Bagbae también ha estado investigando al CEO Kim Chang Kwon y al representante Lee Young Young por incitar a ayudar al asalto y violar la ley de bienestar infantil y en juicio a los dos ejecutivos en este día también el periodo de detención del sospechoso arrestado es de 10 días hasta el 29 de diciembre y se espera que los cargos se finalicen para fines de este año a menos que surjan circunstancias especiales gracias abogado Jun Hiceo bueno y estas han sido las palabras del abogado sinceramente muchos están satisfechos hasta ahora no entiendo por qué escriben el 20 de diciembre de 2019 no entiendo sinceramente si estamos en 2018 quizá habrán tenido un error ok se va a entender igual igual se hizo justicia todos están un poquito más tranquilos así que bueno querida audiencia de Kpop gracias por haberme acompañado en este video espero que te haya gustado de todo corazón así que te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo y viva la justicia sinceramente nos vemos si te gustó este video por favor regálame un like y compártelo con tus chingos si amas el Kpop suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis videos un enorme abrazo con todo el cariño del mundo nos vemos Chau Chau